Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy. Pues en este video voy a hablar con ustedes de una tendencia de maquillaje que seguro ya han escuchado a estas alturas del año y se llama strobing. Ahora strobing es simple y sencillamente iluminar muchísimo, iluminar lo máximo que puedas el rostro. Apuesta como para una tendencia más de un rostro como fresco, jugoso, muy juvenil, no tanto líneas muy duras, no tanto con torneos y sombras, nada de eso. En lo personal es una tendencia que me gusta mucho y es algo que pueden adaptar a ustedes, pueden utilizar más o menos iluminador. Yo hoy les voy a enseñar como una técnica un poco más completa o lo que yo consideraría como el strobing tal cual y no nada más iluminación como más casual. Entonces espero que les guste y quédense viendo. Muy bien voy a comenzar con mi iluminador líquido y con mi brocha 180 de MAC, es esta brocha de fibra doble. Voy a comenzar en el centro del rostro, entonces puente de la nariz, el entrecejo, la barbilla y el piquito del labio. La clave es como incorporar suavemente el iluminador para que no se difumine de más y tengan que agregar más después. Entonces, esto es casi como si dibujáramos una media C en el rostro y también arriba del hueso de la ceja, así creas esta línea de luz cuando estás en este ángulo. Y vamos a terminar de incorporarlo. A mí me gusta siempre como terminar de presionar el iluminador con las manos. Ok, voy a secar un poquito mi brocha y ahora voy a irme con el iluminador en polvo. Este es el de Urban Decay y voy a repasar esas zonas tal cual como lo hice con el líquido pero ahora con el polvo. Y lo ideal es que vayan haciendo esto como con toques muy suaves y en una dirección como circular. Esto va a hacer que se incorpore como mucho más fácilmente y no se vea una línea, sino que se vea incorporado. Y luego aquí me gusta tomar con un pincel para ojos chiquito el mismo iluminador y ponerlo en el lagrimal. Utilizar el mismo iluminador ayuda como que a que todo el look se vea como más homogéneo, más en armonía. Y lo mismo hacemos en el hueso de la ceja. Hasta aquí todo está como muy normal o es como una iluminación como más cotidiana, se podría decir que la hemos visto más. La parte intensa del strobing viene cuando eliges zonas muy pequeñitas, muy específicas para redoblar ese brillo. Y para esta parte voy a utilizar este iluminador en polvos sueltos que este sí tiene pedazos como mucho más, más brillosos a comparación del iluminador líquido y el polvo que utilicé anteriormente. Con esto voy a utilizar esta brochita. Esta en realidad es una brocha para sombra, pero me he dado cuenta que funciona muy bien como para seleccionar zonas específicas, pero que no quede el manchón de iluminador, sino que como es una brocha como bastante flexible, se puede difuminar fácilmente. Entonces aquí me gusta pasar por la punta de la nariz y difuminarlo como hacia arriba, nunca hacia abajo. Aquí es donde vamos a acentuar muchísimo el piquito del labio superior. Me gusta elegir como el punto más alto de mi barbilla. Y nada más hacer como zigzags de arriba hacia abajo, justo arriba del arco de la ceja. Igual haciendo como este zigzags sin difuminar demasiado y en el pómulo, solamente como en ese punto más alto del pómulo. Igual el mismo tono puede ayudar a acentuar nuevamente esa parte de la esquinita interior. Y en las cejas, solo justo debajo del arco. Entonces en este momento así es como se ve la iluminación. El mejor tip que les puedo dar para que su strobing o su iluminación intensa realmente cobre vida, especialmente como en esta zona de los pómulos, es que apliquen su rubor hasta el final y que sea un rubor iluminador. Eso va a ayudar a complementar muy bien. Yo voy a estar utilizando este rosa aquí de Milani con una brocha de rubor normal. Y lo que vamos a tratar de hacer es más como presionar el rubor, no tanto difuminarlo porque eso va a matar un poco de la iluminación. Entonces justo, justo debajo de nuestra iluminación vamos a presionar suavemente. Para terminar de amarrar el look me gusta tomar una de estas brochas de abanico sin nada de producto, completamente limpia y nada más pasarla por todos los lugares donde aplicamos iluminador, nada más para asegurarme de que todo está muy bien incorporado, especialmente ya que agregamos nuestro rubor. Y ahora sí, esto es todo por mi parte. Espero que este video les haya gustado. Díganme en los comentarios qué les pareció, se les hizo interesante, les gustó, qué videos quieren ver próximamente. Me han pedido mucho que haga un video sobre tips para poner pestañas postizas. Quizás ese puede ser el próximo video que haga, déjenmelo en los comentarios. Y pues sí, si les gustó el look, porfas denle like. Y pues recuerden que estoy en Snapchat, Twitter, Instagram y Facebook para que me sigan por ahí. Snapchat, ahorita ando súper adicta, se me hace súper divertido. Así que porfas, porfas, síganme por ahí. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver y bye. ¡Gracias!